La Sonora del Cholo Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estés muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Y después iré a rogarte y a decirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Pero ahora ya te olvidé Música Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Y después iré a rogarte y a decirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Pero ahora ya te olvidé Pero ahora ya te olvidé Música Música